Buenas tardes y bienvenidos a una nueva conversación online de la Fundación Ramón Areces, que en esta ocasión lleva por título Educación y mercado de trabajo tras la pandemia. Mi nombre es Daniel Santín, yo soy profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y además colaboro con la Fundación Areces en la coordinación de algunas de las actividades del área de Ciencias Sociales de la Fundación. Bueno, el motivo de esta conversación, el detonante de alguna manera, es que un año más la Fundación Ramón Areces y la Fundación Europea Sociedad y Educación han publicado recientemente la obra Indicadores Comentados sobre el Estado del Sistema Educativo Español 2021, el séptimo de la serie, en principio sería el sexto realmente obra de indicadores, el primero que además tuve el gran honor de coordinar, se titulaba Reflexiones sobre el Sistema Educativo Español y traía un apéndice que nos dimos cuenta de que era muy útil acerca del Sistema Educativo Español y a partir de esa obra, este sería el sexto o séptimo de la serie. La obra reúne una selección de indicadores sobre la situación y evolución del Sistema Educativo Español utilizando fuentes estadísticas y estudios nacionales e internacionales de distintas fuentes y está elaborado desde una perspectiva comparada que sirve para tomar el pulso tanto al Sistema Educativo Español a lo largo del tiempo como del Sistema Educativo Español en comparación con otros países de la Unión Europea. La obra, magníficamente además coordinada por Mercedes Esteban, que pertenece a la Fundación Europea Sociedad y Educación y la que desde aquí quiero dar las gracias por todo el trabajo, se completa además con un total de 13 aportaciones o comentarios de un grupo de 20 reconocidos expertos en temas de economía de la educación tanto nacionales como internacionales, quienes cada año asumen este reto de profundizar algo más en cada uno de los aspectos fundamentalmente del Sistema Educativo Español y en comparación con otros sistemas. Este año la obra consta de cinco grandes bloques que son la educación en España, sus recursos educativos, los resultados educativos, con especial atención a los últimos resultados de Teams y un cuarto bloque muy original e interesante del contexto educativo asociado a la pandemia de la enfermedad COVID-19 que hemos estado viviendo desafortunadamente en estos años. Y bueno, la obra se completa con un quinto bloque que analiza la relación entre el sistema educativo y el mercado de trabajo en España. La verdad es que la llegada de la pandemia ha provocado un gran auge de la demanda de servicios y una fuerte digitalización de la economía. Nos hemos dado cuenta de la existencia del teletrabajo y ha llegado de forma masiva a nuestra economía. Y la verdad es que como afirman en uno de estos comentarios los profesores Consuelo Avellán de la Universidad de Oviedo y Florentino Felgueroso, al que ahora pasaré a presentar de FEDEA, pues este fenómeno, en su opinión, quedará muy probablemente como el cambio estructural de nuestra economía que caracteriza esta crisis. Realmente estoy de acuerdo con esta afirmación. Cabe plantearse muchas más preguntas en torno a, por ejemplo, cuál es el grado de sobrecualificación o infracualificación actual de nuestro mercado de trabajo, cuál va a ser el papel a partir de esta fuerte digitalización del mercado de trabajo de las formaciones STEM relacionadas con ciencia, ingeniería, matemáticas, todas estas profesiones, cuál es la relación entre nivel educativo y teletrabajo. Bueno, pues son algunos de los aspectos acerca de los cuales vamos a hablar hoy y para abordar estos temas, pues qué mejor que contar con los tres profesores, tres de los cuatro profesores que han elaborado los comentarios en esta obra, que son Luis Garrido, José Antonio Herce y Florentino Felgueroso. Antes de presentarles muy brevemente, tienen ustedes una reseña de su currículum vite en la página web de la Fundación Areces, pues me gustaría agradecerles su presencia hoy aquí en nombre de ambas fundaciones, en nombre de la Fundación Ramón Areces y en nombre de la Fundación Europea Sociedad y Educación. Bien, como decían los participantes, son Florentino Felgueroso, que es doctor en Economía por la Universidad de Oviedo e investigador asociado de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada a FEDEA. El profesor Luis Garrido, que es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y Catedrático de Sociología en la UNED. Y el profesor José Antonio Herce, que es doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Economía por la Universidad de Essex y actualmente dirige un proyecto profesional dedicado a la consultoría avanzada en materia de longevidad, jubilación y pensiones, llamado LORIS, Longevity and Retirement Income Solution Trademark. Bien, pues vamos a empezar ya, si os parece, me voy a permitir el lujo de tutearos porque nos conocemos y, bueno, sin duda, y lo primero que voy a decir es que merece la pena leer en detalle cada uno de los comentarios y disfrutar de esta lectura. Pero, bueno, vamos a hablar un poco más de cada uno de ellos. Voy a hacer, si os parece, los turnos en el mismo orden en el que aparecen en la obra de indicadores. Así que empezaría contigo, José Antonio. Tu comentario se titula La gran impostura, y entre paréntesis, formativa. Sería la gran impostura formativa y habla fundamentalmente de, bueno, pues el grado de sobrecualificación, pero también de infracualificación de los trabajadores en España. ¿Cuáles son las conclusiones, las principales conclusiones a las que has llegado analizando este aspecto en tu comentario? Bien, en primer lugar, quiero agradecerte a ti, Daniel, la introducción, ¿no? Y, bueno, la cercanía, porque también acabamos de comprobar que, en qué momento del pasado, y no diré cuánto, tú y yo compartimos habla, cada uno a un lado de la línea divisoria, pero hoy compartimos esta tribuna de debate. En segundo lugar, quiero agradecer a la Fundación Europea Sociedad y Educación la invitación que me cursó. Desconocía la existencia del informe, me impresionó las ediciones pasadas, me ha impresionado la presente edición, y, por lo tanto, quiero agradecer a Mercedes Esteban la oportunidad que me ha dado y la amabilísima invitación que me cursó para participar en esta edición. Lo he hecho con mucho gusto, porque, además, me ha permitido extraer, por así decirlo, del baúl de los recuerdos, algunos elementos en los que he venido pensando mucho, no trabajando tanto sobre ellos, sino pensando mucho. Y, probablemente, esas tres páginas que he destinado a este indicador y a este comentario han sido lo más largo que he escrito sobre este fenómeno que he denominado la gran impostura formativa. Me preocupa mucho el encadenamiento de tres fases muy importantes del ciclo vital de un individuo, que es la fase formativa, la fase laboral y la fase de jubilación. Estas tres fases están estrechísimamente vinculadas la una con la otra. En la fase formativa nos dedicamos fundamentalmente a formarnos bajo esquemas obligatorios que habrán reparado que la educación obligatoria dura cada vez más. ¿Saben por qué? Porque la vida dura cada vez más. Y, de una u otra manera, nosotros los individuos y la sociedad sabemos que cuando la vida es cada vez más larga, la fase formativa tiene que ser también más larga. Sabemos, o deberíamos saber, que la fase laboral, que será buena y plena, si la fase formativa ha sido buena, plena y provechosa, pues tiene que ser cada vez más larga. Porque la fase que vivimos en jubilación, y esto no me lo va a negar nadie, es cada vez más larga por el mero y sencillo hecho de que la esperanza de vida es cada vez mayor. Bueno, pues esta concatenación de fases de ciclo vital en este orden, precisamente en este orden, tiene que estar perfectamente engrasada y cada uno de los eslabones perfectamente y plenamente desarrollados. No podemos pedirle a la Seguridad Social que se haga cargo a través de las pensiones de todo lo que no hemos resuelto en la fase laboral, de esa precariedad rampante que tenemos ahora en la fase laboral. Porque lo que no hemos resuelto en la fase laboral trae causa de lo que no supimos resolver en la fase formativa. La mala formación significan los malos empleos. Y solo por la benevolencia de los sistemas de los países más avanzados, entre ellos el de España, las pensiones son mucho mejores de lo que ameritan nuestras carreras laborales, que a su vez puede que sean tan malas porque nuestra fase laboral, esto, formativa, no ha sido buena. En ese marco de reflexión que llevo compartiendo conmigo mismo y con mis amigos desde hace, pues yo diría que décadas, encontré un fenómeno que siempre me llamaba la atención. Antes de la crisis financiera hablábamos constantemente de las generaciones mejor preparadas de nuestra historia. Aquello siempre me mosqueó, sobre todo cuando venía del gobierno. De cualquier gobierno que hablara de la superformación de las nuevas generaciones. ¿Cómo era posible? Me preguntaba que con esa superformación, con esa sobreformación, hay una distinción importante entre super y sobreformación, luego lo aclararé. Pero ¿cómo era posible que con esa superformación tuviéramos tasas de desempleo del 24%, del 26%, desempleo masivo a lo largo de décadas? El mejor momento de los 20 últimos años del desempleo en nuestro país ha sido el 7,95% de junio de 2006 o de 2007. Junio de 2007. Pleno empleo a la española, porque el pleno empleo a la sueca, a la anglosajona o a la de cualquier país avanzado es el 3 o el 4%, no digamos a la japonesa o a la alemana. Bueno, pues este es el marco y entonces sospechoso como estaba, y sigo estando, y verán ahora el cuadrito famoso del comentario, sospechoso como estaba de que aquello de la sobrecualificación, de la superformación, tenía truco, vino viendo de vez en cuando algunos de los datos de la EPA. No son los más conocidos cuando se hace una correspondencia entre la cualificación de los trabajadores, que es inmediata conocerlo, es muy sencillo conocerlo viendo los datos básicos de la EPA, una proyección hacia la calidad de los empleos, o por así decirlo, una atribución del contenido y de los requisitos de cualificaciones o tecnológicos, o la complejidad baja, media o alta de tecnología y de conocimiento que requieren los diferentes empleos, y cuando hacemos esa proyección nos encontramos con que efectivamente hay un 37%, y podemos verlo en el cuadro del comentario, un 37% en donde los trabajadores están más que cualificados para desempeñar el puesto de trabajo según los requisitos de cualificación que este puesto de trabajo tiene. Por lo tanto, sí, hay un fenómeno, vamos a llamarlo de sobrecualificación, el 37% de los ocupados en los datos de uno de los últimos trimestres de la EPA. Este es un cálculo muy fino que realiza el equipo de economía aplicada de analistas financieros internacionales, está la cita correspondiente en el comentario, sobre los datos de la EPA. Bueno, pues cuando uno mira la diagonal de esa matriz imaginaria que pueden ustedes concebir, en donde ponemos, por un lado, el grado de cualificación de los trabajadores, alto, medio o bajo, y por otro lado, el grado de exigencia de cualificaciones de los diferentes empleos, exigencia alta, exigencia media o exigencia baja, y vemos la diagonal principal de esa doble distribución, pues nos encontramos con que aproximadamente un 51% de los trabajadores tienen las cualificaciones que requieren los trabajos que desempeñan, sean estas cualificaciones bajas, medias o altas. El 51% de los trabajadores, apenas la mitad de los trabajos españoles, cumplen con el estándar requerido, sea cual sea, bajo, medio o alto, de cualificación de los trabajos que desempeñan. El 37% ya hemos dicho que están sobrecualificados, y el 12% restante, ¿saben lo que les pasa? Les pasa que están infracualificados para desempeñar el puesto de trabajo que dice la EPA que desempeñan. En una atribución simple, no he hecho una tesis doctoral para determinar qué tipos de trabajos tienen requisitos medios, bajos o altos de cualificaciones requeridas. Bueno, esto es lo que yo llamo la gran impostura, no puede ser que el 12% de los trabajadores españoles tenga cualificaciones inferiores a las que requieren los puestos de trabajo, o mienten las cualificaciones de los empleados, o mienten los requerimientos de los puestos de trabajo. Yo sé que el metal mecánico en la región menos desarrollada española, no es lo mismo que el metal mecánico en la región más desarrollada de España. Hay un gran abismo, pero claro, esto es lo que tendremos que profundizar. Y de ahí surgen preguntas muy interesantes para los verdaderos expertos en el tema, que yo soy un observador, casi casi un aficionado de estos fenómenos. Pero la gran impostura es que tenemos trabajadores, un 12% nada menos, que están infracualificados para los puestos que desempeñan, un 37% de trabajadores sobrecualificados, y lo digo entre comillas, sobrecualificados para desempeñar los trabajos que desempeñan, con lo cual o los trabajos son muy malos o esa sobrecualificación no sirve para nada y por lo tanto no deberíamos decir que esos trabajadores están sobrecualificados, y tan solo una mitad, un 51% de los trabajadores aproximadamente están cualificados con arreglo a los requerimientos del puesto de trabajo. Esto me suscita muchísimas preguntas, pero bueno, lo voy a dejar ahí, porque no he profundizado mucho más. Quizá mis dos grandes amigos, Florentino y Luis, sean capaces de profundizar algo más en esta cantera que acabo de abrir. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio, por el comentario. Está claro que un 37% de sobrecualificación significa una gran pérdida de productividad, gente que podría estar haciendo un trabajo que contribuyera mucho más para el crecimiento económico, y este 12% de infracualificación, pues ni siquiera me atrevo a pensar las consecuencias y efectivamente merece más análisis y estudio, porque si no se tiene, digamos, la cualificación adecuada, pues las consecuencias, en principio, no pueden ser buenas, sin profundizar mucho más. Bueno, vamos a saltar al… Bueno, muchísimas gracias por la intervención nuevamente. Un placer. Vamos a saltar a analizar el comentario del profesor Florentino Felgueroso. En su comentario, recuerdo lo que decía en mi introducción acerca de que la pandemia, pues ha hecho que nos demos cuenta, como sociedad, el mercado de trabajo se ha dado cuenta del gran desplazamiento de muchos trabajos hacia la digitalización y a la necesidad que hay de profesionales capaces de adaptar y de crear los software que permiten hacer todas las reuniones, todo el trabajo sin presencialidad. Entonces, de alguna manera, las profesiones STEM van a tener un papel importante en el futuro y el comentario que hacen, que he de decir, firman tanto la profesora Consola Bellán como el profesor Felgueroso, se titula, en este caso, Estudios y ocupaciones STEM, retos para la próxima década. Y sin más, le voy a pasar la palabra a Florentino. Me gustaría preguntarle, bueno, pues cuál es el resumen, nuevamente, de vuestro comentario, cuál es la situación y cuál es el panorama del mercado de trabajo español en torno a las profesiones STEM. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Y muchas gracias por el resumen, ya prácticamente me lo has hecho. Y muchas gracias a la Fundación Europea Social de Educación por la oportunidad que me habéis dado de estar en este volumen y sobre todo de estar en tan buena compañía para poder debatir sobre temas tan relevantes. Cojo el relevo de José Antonio y tocaré, en parte, el problema de la sobreeducación que también le preocupa y que también me preocupa como investigador también en la academia de educación desde hace años. Mencionas que, bueno, nuestra nota, nuestro artículo, que es muy breve, trata del tema de este equipo de cualificaciones, cualificaciones STEM, que es el acrónimo, ya sabemos, el acrónimo de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en inglés, la ILA-E, en ingeniería. Y, bueno, lo que sí que hemos visto en esta pandemia es un aumento tremendo de la demanda de servicios y soluciones digitales, ¿no? Y que se ha acelerado la transformación digital de las empresas. Entonces, no es algo, cuando yo he acelerado, no es algo nuevo. Llevamos años miscuidos en este proceso. Y, bueno, lo que ha hecho la pandemia es acelerar algo que probablemente nos da un salto de 5 o 10 años, en año y medio, ¿no? En cada crisis hay un cambio estructural importante. En la crisis de los 70, que solemos olvidar, hubo un cambio enorme en los modelos de producción. Pasamos de una producción en serie en muchas industrias a una producción más flexible, ajustada a la demanda, just in time, en la gran recesión, recordemos, para España, lo que supuso para nuestras empresas la apertura hacia los mercados exteriores, ¿no? Como aumentó la incidencia de las exportaciones, las tasas de exportación en nuestro país. Y en esta, probablemente, sea la aceleración y la digitalización que quede marcada, ¿no? Además, probablemente, este proceso acelere, porque vamos a destinar miles y miles de millones en fondos europeos y con programas como el Plan de Recuperación, de transformación y residencia, que van a incidir aún más en la transformación digital de nuestra economía, ¿no? Entonces, bueno, lo que, teniendo esto en cuenta, lo que tenemos que pensar es si tenemos recursos humanos suficientes para poder atender a esta demanda, ¿no? Y si realmente el éxito de estos programas y el dinero que se vayan a invertir, pues va a depender muy mucho de que respondamos a dos problemas, ¿no? Que son bastante recorrentes. El primero lo has mencionado, que es la especialidad de personal cualificado, que es un tema muy recorrente, va a estar bien en la prensa, tanto la prensa nacional como la prensa, y aún más, diría, la prensa regional, incluso provincial, en el que, bueno, pues hay titulares tremendos sobre cuellos de botella, y estos cuellos de botella, pues, se encuentran sobre todo en ocupaciones TIC, ¿no? En relación con la tecnología de la información y la comunicación. Y luego también la necesidad de incursar, más en general, la demanda de estudios STEM, ¿no? Por eso sabemos que va a ser uno, ya es, pero también va a ser en el futuro uno de los conductores del crecimiento económico que se quiera basar en las nuevas tecnologías y en el crecimiento, está claro, ¿no? Entonces, ¿con qué problema nos encontramos? Aquí más remarcamos tres, ¿no? Tres fundamentales. Dos de oferta, diríamos, y uno de demanda y oferta, pero probablemente más de demanda. El primero es uno al que ya ha mencionado antes José Antonio, es el del envejecimiento demográfico. Si uno mira los datos, y, bueno, hay una serie de gráficos que se incorporan en este artículo, de cómo ha evolucionado la población con estudios STEM en los últimos tiempos, miramos, sobre todo, desde los últimos 15 años, pues se da cuenta que la población aumenta un 33%, que es una de la tercera parte, y esto es un millón de personas, lo cual es bastante, es una cifra bastante importante, ¿no? Lo que sí observamos también es que no ha habido un aumento del porcentaje de graduados en STEM en cada nivel educativo, que es decir, tenemos por abajo en el nivel superior, tenemos alrededor del 9 y 10%, en formación de grado medio, básicamente, y luego en torno al 25% en los estudios superiores, que hacen este tipo de estudios, ¿no? Pero lo que nos viene encima es que, bueno, no hemos sido capaces en los últimos 15 años de encambiar estos ratios, son los mismos, uno mira y es curiosamente un gloom muy estable. Por lo tanto, si hemos aumentado el 33% en los últimos 15 años, es gracias a la reducción del abandono escolar y que ha aumentado la tasa de escolarización y de graduación. No porque se estudie en cada corte haya un cambio en la demanda relativa de estudios superiores, ¿no? Entonces, lo que tenemos en los próximos 10-15 años y que vemos como problema muy importante es que los que estamos ya en edad de entrar a la edad de jubilación, ¿no? No me atrevo estando ya en Mastro San Antonio diciendo que no pongo a jubilar, no, vamos a ver lo que va a pasar, pero sí que van a entrar en la edad ya cercana a los 65 años pues una serie, un número muy grande de personas entre los cuales, evidentemente, la tasa de graduación en STEM es bastante más baja que la actual pero el cambio demográfico va a ser tan brutal que no se va a poder compensar. Es decir, entre los jóvenes que salen ahora con una tasa de escolarización mayor o con más graduados en STEM en términos relativos no va a haber suficientes jóvenes para compensar de alguna manera el posible abandono de la actividad de las personas con estudios de STEM. Por lo tanto, en términos globales, si no cambiamos además el ratio que decíamos porque a nivel de estudios el ratio de personas que estudian STEM si no aumenta bueno, pues muy probablemente vamos a tener problemas para tener más personal en STEM y probablemente se generan aún más pollos de bote. ¿De acuerdo? Ese es el primer hecho que queremos remarcar. El segundo es que también entre colectivos se ha mantenido bastante constante la participación de la población con estudios STEM. Primero, el colectivo mujer, femenino. Sabemos que hay un difícil grande en torno al 20-25% de la población de STEM con estudios STEM ha hecho una mínima y en términos de empleo es más baja aún, es un 15% entre un 15% y un 20% de pobres. No solo en población sino también en la realidad de mi cual trabaja así que las mujeres encuentren menos empleo en ese tipo de educación. Bueno, esto es un problema que evidentemente si queremos aumentar los estudios STEM habrá que ver también a población de estudios STEM habrá que ver también cómo solucionamos STEM. Este es algo tan importante en este nivel de género. Y otro sesgo importante que aparece es el de los inmigrantes. Con estudios STEM hay alrededor de un 9-10% de la población inmigrante que tiene este tipo de estudios. Pero es que además vemos lo que decía antes José Antonio un nivel de sobreeducación en la entre los inmigrantes. hay un desajuste entre cualificaciones y ocupación muy grande. Y últimamente estamos viendo esto como una especie casi de experimento y perdóname que lo llame experimento pero es un 10% de la población inmigrante extranjera tiene este tipo de estudios. Entre los venezolanos que han llegado a la última década esta cifra aumenta casi al 30-40% de personas a un nivel educativo superior muy elevado. No STEM sino superior muy elevado y ahora mismo los más sobreeducados o desajustados entre la población extranjera están este colectivo los venezolanos que están utilizando no es no tenemos pocas personas extranjeras trabajando en STEM porque vengan pocas ciertos clientes venezolanos por ejemplo que vienen pues al final los que tienen estudios superiores no encuentran empleo en ajustados a aplicaciones e incluso en gastos niveles. Probablemente aún más en estudios que no son STEM y que siguen siendo superiores pero si hay un problema grande. Entonces esto es el segundo factor que es decir el factor por colectivos y luego hay un tercer factor que me tiene muy preocupado desde el tiempo y con el cual probablemente tengo una cierta vinculación que es la polarización relacionada con este tipo de estudios en el método de trabajo. Es una polarización primero que sabemos que es ocupacional no es de la que quiero hablar aquí es relacionado con la digitalización sabemos de hace tiempo que hay un aumento de la polarización en el cual hay desapareciendo poco a poco los niveles intermedios de polarización intermedia quiero hablar de la polarización territorial España salió un estudio de Grossing y Martins hace unos años y en ese estudio había un gráfico de toda Europa en función del porcentaje de personal cualificado y el estudio de STEM y en sectores de alta tecnología por regiones europeas en lo que dimos España tenía que haber puesto el gráfico para que lo hubieras no solamente sino la referencia viene en el artículo España era un desierto prácticamente solo teníamos Madrid destacaba la Comunidad de Madrid y el único país que era similar al muestro de Rumanía con Bucareste con la región de Bucareste es decir España cuando hablamos de estudios STEM y de alta tecnología tiene una polarización tremenda pensar que la Comunidad de Madrid tiene alrededor de un 30% del empleo STEM pero que en algunos algunos campos como pueden ser por ejemplo o algunas profesiones como pueden ser los analistas y desarrolladores de software tiene más de la mitad de las contrataciones de última década han sido la Comunidad de Madrid si sumamos Cataluña que está también un poquito por encima del empleo relativo que le correspondería en total y ahora 70% entre los dos y lo preocupante es bueno si ya has tenido el empleo ¿de dónde vienen los trabajadores? y lo preocupante porque luego explica la implicación que tienen cerca del 35% de los contratos que se han firmado en la Comunidad de Madrid para cualificaciones STEM han sido con trabajadores procedentes de otras regiones evidentemente pero las regiones más exportadoras de personal con estudios STEM han sido las cinco Comunidades Autónomas más envejecidas es decir son Comunidades Autónomas que envejecen por cambio demográfico hace décadas que es así pero además sus jóvenes emigran y quienes emigran son sus jóvenes con estudios STEM entonces lo coimos eso pasa en Asturias pero os lo decía antes que me tiene que me tiene muy oqueo como dicen los franceses ¿no? tiene un sentimiento pero Cantabria Asturias Castilla y León son las más exportadoras de estudios STEM que se llama y también son de las más envejecidas hay otras dos también que están implicadas en este proceso ¿qué ocurre? ocurre que están envejecidas están envejeciendo cada vez más están perdiendo población y además están perdiendo población por esto porque sus jóvenes estudian este equipo de estudio para emigrar y entonces se acelera la migración ¿no? el envejecimiento y la inmigración ¿qué estamos viendo? la España vaciada la España vaciada que ese también es un tema top para para José Antonio y que estoy tocando todos los temas José Antonio el envejecimiento activo sobre educación y y la España vaciada no solo es Castilla y León y los pueblos sino que también son ciudades de provincia de periferia ¿no? a través de este proceso entonces a lo que llegáramos al final a la conclusión es bueno hay es normal sí a ver es racional esto ocurriendo pero el panorama geográfico español no es normal en el contexto europeo uno mira a Francia mira a Alemania mira que no no hay estos desiertos son desiertos son islotes la España cualifica la España digital en términos de mercado de trabajo es una España bastante deseada entonces la pandemia con la pandemia puede haber una solución parte de la solución puede estar en el trabajo domicilio el trabajo es decir no hace falta lo mismo pues estoy estoy en este debate pues asintado en mi despacho en Asturias y desde que empezó la pandemia pues las reuniones han multiplicado por 10 y los proyectos también es decir y esto precisamente es gracias al teletrabajo pero hay que pensar que estos fondos que he mencionado al principio y los fondos europeos y el plan de recuperación tiene que tener en cuenta muy en cuenta esto si hay un elemento de cohesión territorial no se puede perder este tipo de políticas porque si no el riesgo es que estas provincias y estas ciudades de provincia capitales de provincia casi todas pero más ciudades más allá de las capitales yo pienso no por ejemplo en Gijón y Oviedo solo Oviedo pues el riesgo es que realmente fueron parte de las que España vacía de igual que los pueblos de Aragón o de Aragón entonces esto es uno de los riesgos que corremos no solo es el plan sino al final otra relación que también mencionamos en la nota es que estas regiones están más envejecidas y más que el interno también son las regiones con más que calidad laboral con más temporalidad en este tipo de trabajos es decir el esfuerzo también tiene que venir aquí por parte de la demanda no solo en cantidad simplemente de calidad bueno esto es básicamente un resumen de la nota que ya es breve he intentado un poco resumir los datos los gráficos y tal bueno los podéis encontrar en el artículo bueno gracias gracias Florentino la verdad es que nuevamente vuelvo a recomendar encarecidamente la lectura sosegada de los tres comentarios bueno ha señalado las conclusiones en torno al envejecimiento este sesgo que existe de género en profesiones STEM con una escasa presencia de mujeres por ejemplo en el mercado de trabajo con formación STEM de inmigrantes esta última y interesante reflexión sobre la cohesión territorial y la popularización en algún momento leí que íbamos hacia un Madrid de EFE casi habría que tratar de evitar esto porque es un riesgo de dejar desierto el resto de España bueno vamos a ir al tercer comentario que en esta ocasión lo firma Luis Garrido y que lleva por título nivel de estudios y trabajo en casa durante la pandemia bueno la lectura de este comentario me ha interesado mucho la verdad en el comentario la verdad es que pues llevas a cabo un análisis y un muy detallado de los datos del INE de la encuesta de población activa es realmente interesante y bueno el trabajo que tienes para explicar ahora todos esos detalles pues es ingente porque la verdad es que yo lo leí el comentario y volvía para atrás porque me interesaba había muy pocas líneas había mucha información por lo menos a mí como lector externo me parecía aquello y me ha interesado muchísimo en el mismo pues hablas de cuál es esta relación existente entre formación inicial nivel de estudios y el teletrabajo en estos tiempos de pandemia bueno pues cuéntanos Luis cuáles son las principales conclusiones a las que has llegado en tu comentario me cuesta bueno primero voy a agradecer lo de estar aquí porque porque me gusta porque estoy a gusto porque gente a la que quiero mucho está aquí Mercedes es una amiga verdaderamente y entonces pues se le agradece a las instituciones que yo soy muy institucionalista y pero a las personas fundamentalmente porque son las que van creando el mundo me dan ganas de no hablar de lo mío porque claro han surgido cosas de tal interés y que le mueven a uno una cosa no quiero dejar de contarla sobre todo hacia Florentino porque con un compañero suyo de allí de economista de de Asturias hicimos un trabajo sobre los que se iban de Asturias qué característica tenían más característica que era diferente de los que se quedaban y descubrimos una cosa que para mí personalmente que doy también aparte de sociología del trabajo sociología de la familia es que tenían pareja es decir se habían ido para tener pareja porque los que estaban en Asturias no tenían pareja con su misma edad entonces habían conseguido irse de Asturias y al irse de Asturias no es que solo hubieran conseguido trabajo STEM STOM o TOM o sea cualquier tipo de trabajo sino que habían conseguido pareja que para el problema que tiene este país es porque es que voy a lo de a lo de José Antonio vamos a estar más tiempo estudiando dice sí pero oiga es que en el año 19 ha habido 184.000 ciclos de reproducción asistida porque a la gente se le está pasando el tiempo de tener hijos porque están todo el rato o doy un dato de una investigación que me encargaron los de la los de la las becas Ramón y Cajal que son la élite terminan la beca de Ramón y Cajal sin un contrato fijo el 46% con más de 40 años o sea bueno si vamos a formarnos más pero tener cuidado que se les acaba la vida porque es que hay vidas que se acaban ¿por qué digo esto? digo esto porque yo creo que el problema de fondo que tenemos en este momento el problema más grueso más profundo lo han tocado los dos es que hemos aumentado de años de vida y no hemos adaptado el mundo nada nada no hemos adaptado nada y muy mal las adaptaciones que hemos hecho son irrisorias o sea y y y y y algunas extraordinariamente bueno no me voy a poner estupendo bien entonces voy a pasar un poco a lo mío ya es que me dan tantas ganas de discutir con ellos en la de las cosas de las que se ha hablado voy a meter una cosa todavía del asunto me encargaron una investigación sobre carencias formativas y cambio de modelo productivo puede pensar la gente como no había habido pandemia y fue en 2011 pues que es antes de antes de la glaciación tercera pero no como se ha visto cuando Florentino mostraba la evolución de la dedicación a STEM pues oiga que parecidita que parecidita entonces la otra cosa que me pasa a mí es que como estudian tres escuelas técnicas pues a mí esto no me parece tan así o sea quiero decir es un sitio del que se puede huir no solo al que se puede ir pero también un sitio del que se puede huir y como huyen las mujeres es extraordinario como huyen las mujeres las mujeres huyen materialmente las he visto yo huir estaba yo allí entonces la otra cosa que pasa es que en STEM no está medicina que medicina primero tiene un nivel tecnológico que 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 un operado con un robot de la tercera generación de Da Vinci pues pues tiene que decir que es absolutamente extraordinario pero claro medicina no entra en STEM 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 te has olvidado de la medicina y las chicas en la medicina arrasan entonces bueno yo creo que las chicas arrasan en general pero mi libro de las dos biografías de las mujeres es del 92 y se convirtió en un clásico ahora a lo mejor solo es un residuo entonces dije lo que iba a pasar y está pasando entonces que que voy a hablar de lo mío cuál es lo mío en esta ocasión lo mío en esta ocasión es la el trabajo en casa entonces a mí que me gusta mucho medir soy un vicioso de la medida bien lo primero que quiero decir es que esto de que la gente trabaje en casa claro tiene dos componentes y es un lío es un lío dividirlos porque porque la pregunta de la EPA bueno como he dicho que soy institucionalista voy a hacer una defensa del INE el INE con esto del trabajo en casa se ha portado con una inteligencia una velocidad y una característica de capacidad de reacción que merece la pena ser encomiada porque esto de trabajar en casa era una cosa rara que se hacía de cuando en vez y que se preguntaba solo anualmente y el INE pasó inmediatamente a preguntarlo trimestralmente y eso es muy importante entonces pero voy a empezar primero con las anuales y en las anuales se le pregunta en las cuatro últimas semanas ¿trabajó algún día en su domicilio particular? y ocasionalmente más de la mitad y tal y lo he puesto en porcentajes y en cantidades para que se vea que primero iba aumentando él sobre todo el más de la mitad y ha cambiado cuando ha llegado la pandemia sin embargo el ocasionalmente iba aumentando quizá un poquito menos y cuando ha llegado la pandemia no le ha pasado nada luego entonces vamos a estudiar solo los que trabajaban más de la mitad y entonces paso a y aquí está lo fundamental para un libro de indicadores que es qué relación tiene con la formación y la relación es impresionante porque primaria o menos ESO y FP1 hay que darse cuenta que ESO tiene un nivel de empleo mucho más bajo que FP1 y sin embargo la dedicación a trabajar en casa de ESO o de FP1 es la misma y bajísima bajísima alrededor del 2 y luego tienes bachillerato FP2 universitarios medios superiores y los doctores es que oiga es que los doctores trabajan en casa los doctores que no son doctores porque los doctores que son médicos no les han dejado trabajar en casa porque les parecía que como dejemos a alguien trabajar en casa salen todos huyendo para su casa y no pisan en el hospital entonces estaba prohibido trabajar en casa por lo tanto esos doctores son los doctores de la cuestión formativa no los doctores médicos entonces se ve el salto pero se ve también que por ejemplo en los doctores la cosa estaba disparada es decir estaban ya en el 21% en el 2019 y bueno pues sigo ya se ve y hay otra cosa que me parece muy importante que es la media la media está aproximadamente en el 11 o sea que nos demos cuenta de que esto es una cosa importante pero del 11 y que y que es del 11 desde el 4 y medio o sea que como diría Sarita Montiel tampoco conviene exagerar bien entonces vamos a ver vamos a ver por una de las características más características del sistema laboral que es la cuenta propia y los asalariados y se ve que no tienen nada que ver que la cuenta propia ya trabajaba mucho en en su casa y que es una pena las imágenes no pero si se ve no se ve del todo una cosa que se pueden bajar esas dos imágenes porque se pierde lo fundamental que es lo último bueno da igual bueno pero es suficiente la cuestión es que los los de cuenta propia en el en el 19 y en el y después del confinamiento están igual es decir es decir que 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 el confinamiento no ha cambiado la tendencia a ahí se ve el confinamiento no ha cambiado la tendencia a trabajar en casa prácticamente nada que el dato del tercer trimestre del cuarto trimestre del 20 es el mismo que la media del 19 o sea que 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 después de la pandemia y además cuando vino el confinamiento trabajaron en casa más o menos lo mismo eh otra cosa sucede con los de con los asalariados y en particular con los asalariados el 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 asunto es que sí que hay un disparo de de pero también me interesa mucho que se sepa que es el 16% o sea que no todo el mundo ha podido trabajar desde su casa muchísima gente no ha trabajado desde su casa y luego bueno empiezo primero con una cosa que me parece fundamental que es que la gente vea como son los niveles de estudios de los diferentes de las diferentes posiciones en el mercado de trabajo de las situaciones en la producción los empleadores bueno una cosa que la gente no suele saber es que los empleadores no han estudiado que que los empleadores los que tienen las ideas los que montan los que tiran de la vida los que contratan a la gente los que tal mirarles ahí mirarles ahí con un 45% de básicos y FP1 que son básicos que FP1 no tienen los empleadores para que van a tener FP1 bien entonces luego los autónomos ya no te quiero ni contar porque como nadie les reconoce que saben hacer algo pues hacen lo que pueden entonces pero en los asalarios públicos cielos es otro país o sea o cielos son universitarios el 60% ¿por qué? pues porque muchísimos puestos primero porque la formación universitaria no se la creen más que los del Estado la 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 gente de la privada o sea estos de de acenture este como les cuestan mucho la gente formada los universitarios y encima se les van y se ponen a ganar mucha más pasta fuera de acenture cuando les han enseñado en acenture pues cada vez contratan más FP2 porque los de FP2 se les quedan en acenture cuando les enseñan porque luego cuando van para afuera dicen pero si tú eres de FP2 yo quiero un ingeniero bien entonces que que los asalariados públicos ya veis que no tienen nada que ver y ya no te quiero decir con los privados de la construcción y y esto pero que que además hay que saber que los los asalariados del primario de la construcción son gente que son todos varones porque como bien dice Julio Carabaña al aire libre las mujeres ni de clavo ni de clavo o sea que no trabajan al aire libre que que mucho mejor en casa eh lo digo por esto del trabajo en casa eh en la industria y y en los servicios ya la cosa es más normalita y más cercana a la media y y y y y voy a pasar entonces aquí es por niveles de estudios agregados y por la situación en la producción y hay y aquí sin embargo pues hay una cosa que 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 resalta extraordinariamente que es que los que trabajan eh eh en todos los sitios incomparablemente con los demás son los que tienen eh 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 formación universitaria yo es que quiero recomendar una cosa que me han hecho caso en dos investigaciones y hay dos encuestas del CIS y tal y cual pero en general no me hace caso casi nadie y que yo creo que es una manera buenísima de entender las cosas del trabajo que es que proporciones de procesamiento de personas que proporciones de procesamiento de información y que proporciones de procesamiento de materiales entonces cuando uno clasifica los trabajos de las mujeres es impresionante la prioridad absoluta que se le da al tratamiento de personas y y no importa que si para tratar personas hay que saber muchísima ciencia y ser un médico tic tac stem tom o sea eh todo porque las mujeres lo hacen y lo hacen bien pero es porque la dimensión de tratamiento de personas les atrae extraordinariamente más que la dimensión de tratamiento de información pero lo que sucede es que cuando ordenas por proporción de mujeres las las diferentes ocupaciones y ves donde solo trabajan los hombres dicen dices dios mío la opresión de la mujer porque son los peores trabajos que te puedes imaginar donde solo hay hombres eh pero bueno la cuestión es que en esto del trabajo en casa se nota una cosa que es interesante desde el punto de vista analítico que es que como los autónomos y y los cooperativistas que con unas medias bajísimas de trabajo en casa eh los de eh educación básica tienen unas proporciones mayores a la media bueno pues que hay una parte del trabajo en casa que no es el trabajo en casa en el que estamos pensando online y tal cual sino que se llevan parte de la tarea a casa porque la pueden hacer porque terminan cosas porque prolongan jornada porque tal y porque cual bien pero en general como podéis observar los ocupados pues los que tienen eh formación básica tienen poquísima en el año 2020 que incluye el confinamiento que incluye la nueva esa anormalidad en fin todas estas historias entonces eh que 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 es yo querría decir una cosa de tipo a ver bueno voy a decir solo una cosita y y y y seguimos hice una investigación sobre eh carencias formativas y cambio de modelo productivo y entonces eh dijimos cuáles son los sectores eh progresivos le pusimos una palabra porque como era para comisiones obreras pues progresivo y y le pusimos llamamos progresivo a los que habían ido bien en la expansión y habían ido bien también en la crisis porque estábamos en 2011 y la crisis ya había dado suficientemente entonces los que se mantenían bien en la expansión y bien en la crisis es que eran con futuro porque si tienen presente en la en todas las situaciones pues es que tienen futuro y cogimos de esos sectores y analizamos eh hicimos una encuesta a eh los jefes de personal de mil empresas de esos sectores que tenían mucho estén la verdad salía muchísima cosa de información de eh de informática de ingeniería de tal y y y entonces nos encontramos con una sorpresa extraordinaria de mil solo 91 el 9% nos decían que que habían apreciado carencias formativas en sus procesos de selección que en general no encontraban carencias formativas y lo que ya fue el el retruque es que de esos 91 que eran el 9 el 5% 50 y unos poquitos 5 el 5% nos dijo que no les importaban porque se lo enseñaban ellos y que es esto que decía yo de acentura y eso y y entonces dijimos pero bueno aquí el problema que hay mira que la universidad es un desastre de adaptación porque si lo que ha hecho si lo que ha hecho José Antonio lo hiciera por títulos enseguida verría los títulos que están sobrecualificados que dicen que están sobrecualificados pero que la historia del arte es maravillosa pero para qué sirve para trabajar o o bueno me voy a poner estupendo y la sociología que tiene unas tasas de trabajo en sociología bajísimas o sea quiero decir que hay muchísimas carreras que no encuentran que que están sobrecualificados porque la cualificación que tienen no es una cualificación laboral es una cualificación que no que no sirve para para el trabajo pero pero lo lo que lo que a mí más me llama es a mi otra dimensión fundamental que es que soy muy evolucionista y cuando yo veo que hay ciertas cosas que permanecen estables siempre saco que ni las instituciones ni la evolución están haciendo por cambiar esas cosas o sea que se ha logrado un equilibrio a lo mejor decimos pues un equilibrio insano pero oiga un equilibrio somos un país turístico absolutamente extraordinario tenemos unas tenemos características que nos hacen ser extraordinariamente ricos y productivos en esa actividad que es una actividad importante en nuestra cultura o sea tenemos que decir que eso es un asco pues a mí me cuesta a mí me cuesta yo creo que hay una adaptación y que hacer transformaciones decía el clásico no se cambia la sociedad por decreto que hacer transformaciones sobre estas cosas sin tener claro el entramado institucional las ventajas comparativas de la gente para arreglar su vida en los sitios eso de tenerse que ir a mí me parece extraordinariamente indicativo pero ¿qué pasa? que los que se quedan no encuentran pareja porque tienen contrato temporal y no son STEM no están más emparejados los STEM que los otros y luego las mujeres más cualificadas no están mucho más emparejadas con lo cual estás viendo que lo que hay son unos desajustes de las cuestiones fundamentales y para mí el desajuste fundamental es que hemos incrementado extraordinariamente el tiempo de vida y no hemos adaptado las cosas a ese incremento con un conocimiento de que esa vida no se ha estirado igual por ejemplo para la reproducción que lo que se ha estirado para el análisis intelectual o sea que a lo mejor a los profesores o a los analistas o a los bueno los los grandes empresarios ya se mueren de empresarios no a esos no les ha preocupado nunca la jubilación lo que me refiero es a que amplias zonas que podrían alargar muchísimo su ámbito de su ámbito temporal de trabajo lo podrían pero que hay ahí zonas de dificultad relacionadas con reproducción y cuando digo reproducción estoy un poco en el sentido de José Antonio porque los estudios son mucho reproducción son tienen una dimensión de reproducción extraordinaria y no está bien montado constantemente los alargan y algunos está justificado y muchos no está justificado absolutamente para nada y lo que hemos hecho bueno abajo Bolonia lo que hemos hecho de partir yo hice otra investigación bueno ya me estoy enrolando pero no digo una cosa y lo dejo yo hice una investigación en la que quedó claro que lo que funcionaba bien de las carreras largas ingeniería medicina tal es que sabían que iban a estar seis o siete años y le dedicaban dos años enteros a las fundamentos a los fundamentos entonces como sabían que iban a estar siete años dedicarle dos años a los fundamentos no les ponía de la cabeza y del cuerpo entonces ¿qué pasa? ahora vas a estar tres años o cuatro y no sabes si luego vas a hacer lo otro o no lo vas a hacer ¿cómo te van a meter dos años de fundamentos? ¿quién te va a meter dos años de fundamentos? y luego ¿qué te dan? si hubiéramos hecho no como Malta y como España cuatro uno y no tres tres más dos porque esa es la otra que hicimos una volonia castiza que no hay quien la aguante o sea porque claro tú coges hacer un máster y quieres y quieres tener unos fundamentos más amplios para hacer ese máster y resulta que tienes un año como le dediques el año a los fundamentos no haces el máster te quedas en los fundamentos bueno o sea que esto que esto y luego si me preguntan algo diré algo sobre el Consejo Social muy bien muchas gracias por el por el comentario Luis bueno realmente se pueden extraer muchas conclusiones pero voy a hilar una de tus reflexiones con la siguiente ronda que me gustaría hacer y es que bueno pues has comentado que las instituciones han hecho poco o nada para pues para cambiar esta situación en el mercado de trabajo al final España pues una de sus grandes tecnologías entre comillas pues es que vendemos sol y playa pero también deberíamos vender otras cosas tecnologías ahora que tenemos problemas con el con el precio de la luz pues tener a los mejores ingenieros la mejor investigación para invertir en fotovoltaicas y hacer pues realmente un cambio tecnológico que nos permita esto o no o bueno yo sé que al menos dos de los tres componentes hoy son economistas como economistas pues medimos medimos resultados en la economía medimos efectos de políticas y no hacemos muchas recomendaciones pero me gustaría ir por ahí me gustaría preguntaros pues cuáles serían al hilo de lo que planteaba de lo que planteaba Luis ¿no? cuáles serían las principales las principales reformas que acometeríais o que recomendaríais acometer en el sistema educativo español pues puede ser el 4 más 1 el 3 más 2 realmente los programas de estudio pues habría que revisarlos de arriba abajo habría que poner mucho más hincapié desde niños en que les gusten las profesiones estén no lo sé me gustaría en el mismo orden quizá una intervención os rogaría un poco más más corta y que apuntaréis pues cuáles serían esas reformas en el sistema educativo pues a raíz de lo que está demandando el mercado de trabajo José Antonio empiezo bueno yo creo que se han comentado cosas muy muy interesantes es verdad que al hilo de los tres de las tres entradas del del informe de indicadores vamos a tratar de unir y además tu pregunta es útil en este sentido Daniel el sistema educativo es muy complejo son muchos segmentos que se solapan no solamente se suceden pues porque aunque apenas hemos iniciado algo de itinerario se empieza a ver en nuestra oferta educativa sería deseable que hubiese muchos más desde edades más tempranas pues para que tuviéramos más claro pero el sistema educativo es muy complejo en todos los países entonces yo me voy a focalizar ahora mismo ya que nos preguntas qué reformas sería urgente acometer en un segmento muy particular y no pienso exactamente en titulaciones largas titulaciones rígidas ni siquiera de esta gama tan amplia como pueden ser las STM las STEM pienso sobre todo en titulaciones cortas habilitantes desde pongamos un ciclo de seis meses o de un curso lectivo ordinario de nueve o diez meses que permitan explotar los nichos de empleo que crean las nuevas tecnologías por ejemplo pilotos de drones ahora mismo se necesitan pilotos de drones se están ofreciendo por ahí fuera del sistema educativo institucional cursos de pilotos de drones de de doce o de dieciséis semanas a unos precios muy módicos y eso ya te permite una vez que lo has hecho no es complejo te permite trabajar ¿cuánto tiempo durarán los empleos de pilotos de drones? lo que duren van a durar lo suficiente como para que muchos jóvenes puedan empezar a trabajar la cuestión es que inmediatamente después estos jóvenes que han hecho o adultos que han hecho pilotos de drones puedan hacer otra cosa parecida más o menos relacionada para otros nichos de empleo que se van a producir estoy seguro y van a ser nichos de empleo que requieran cualificaciones medias pero sencillas de adquirir yo recuerdo que empecé justamente en esta calle en frente de la acera en el Instituto de Informática de Madrid los primeros estudios reglados de informática que había que fueron los embriones de la licenciatura de informática en la calle Vitruvio número 2 pues cada año era un título cada año era un título había tal demanda de informáticos que el que supiera lo más mínimo programar ensamblador Fortran o Cobol que es lo que se estudiaba en 1970 pues ya tenía un trabajo luego podías seguir estudiando el segundo año el tercero el cuarto y el quinto hasta ser ingeniero de sistemas cada año era un título caramba teníamos en España los años 60 maestrías industriales fabulosas fabulosas porque no tenemos maestrías digitales de un año en nuestro país en estos momentos en las muchas facetas de lo digital porque lo digital lo va a impregnar todo toda empresa que no pase su transición a la digitalización está condenada a desaparecer Muy bien pues sin más te paso la palabra Florentino misma pregunta principales reformas que a tu juicio bueno y por supuesto puedes comentar cualquiera de los aspectos que han sido puestos encima de la mesa pero la pregunta concreta es esta principales reformas que en tu opinión necesitaría el sistema educativo para adaptarse a estas demandas futuras que parece que va que nos va a pedir el mercado de trabajo Yo creo que que cuando uno intenta relacionar el mercado de trabajo con el sistema educativo lo que tiene que pensar es que que se forman personas que van a estar en el mercado de trabajo durante durante 40, 45 así en 40 años y como decía antes José Antonio lo que no hagas en edad temprana es decir en tu juventud en tu etapa educativa reglada digamos para luego tener efectos sagrados en toda tu vida cuando hemos dejado que un 30 35% y en varones y en varones están un 40% de nuestras puertas hasta hace poquito abandonados en las puertas de forma temprana pues voy a decir que van a estar con un nivel de formación y de estudios durante 40 o 50 años de tal forma que esto tiene repercusiones en el muy largo plazo para el crecimiento económico es fundamental que lo que hagamos en las etapas tempranas en el sistema educativo tal como lo conocemos se haga bien y pensado en el largo plazo en el largo plazo uno no puede pensar en tener que formar informáticos incluso porque dentro de 50 años igual no necesitamos ya ni informáticos necesitamos que la gente tenga una base general genérica que le permita moverse ser móvil a lo largo de todo su vida y luego lo que ya tenemos que dejar de pensar es que el sistema educativo solo es para los jóvenes el sistema educativo tendría que ser integrado y tendría que formar parte de toda tu vida de toda tu vida información continua ahora mismo generalmente es de una improntarse capital para ajustar motores para cambiar de perfil profesional cuando es necesario cuando hay un shock o una crisis como la actual y depende de los empleos como pasó en la construcción en el cual nunca volvemos a recuperar ese millón y pico de 32 millones de empleos que hemos perdido y la gente tiene que buscarse la vida bueno es fundamental pensar en incentivar la cultura de la formación continua eso está claro la cosa hay que trabajar y luego algo en lo que hemos fallado nítidamente seguimos fallando es la formación dual que combine trabajo y educación formación a la vez en España tenemos una ley y un sistema que se ha iniciado digamos realmente en el año 2012 y cuando uno mira la proporción de personas en formación dual pues no ha cambiado prácticamente ha sido un fracaso grande y hay que repensarlo porque realmente es muy importante sobre todo para hacer mejores transiciones del mercado del trabajo del sistema educativo al mercado y luego yo creo que pecamos de dos defectos de lo que pensaron primero es pensar que como a nosotros nos ha ido bien el sistema educativo tiene que ser similar al que tú con nosotros eso es continuo cuando decimos nuestros estudiantes de economía es que son muy malos uno piensa en cuando estudiaba el nivel que teníamos siempre intenta y si me ha ido bien a mí tenemos que replicar la experiencia ahora mismo yo creo que estamos en una situación completamente distinta yo creo que incluso y yo he tenido que dejar la universidad por motivos personales pero lo estaba sufriendo ya en aquel momento es decir el alumno realmente nos vienen muy burros los que vienen son muy burros están en económica porque hacen el bachillato de sociales y eso es muy malo no tienen ni idea de matemática no tienen y siempre ha sido la crítica hacia el alumno y no ha habido una crítica foto de la universidad misma la universidad por ejemplo siempre ha hecho el trabajo de lo que estaba pasando y nunca desde el sistema educativo no solo de la universidad pero el sistema educativo en general hemos pensado qué ha hecho el sistema educativo para que no hubiera tanto abandono escolar por ejemplo qué hacemos desde la educación para que no haya tantos problemas de empleo juvenil hay una interacción entre el trabajo del sistema educativo que no es unilateral o sea en la universidad no estamos haciendo las cosas geniales por mucho que lo piense la cruz es que la cruz es que la cruz es algo es para expresar las bondades de los que se hacen la universidad sin más eso hay que pensar en soluciones distintas luego tengo mi punto de vista como investigador y mi punto de vista como padre de hijos adolescentes ya pasó a la primaria ya están en el secundario y en la izquierda y lo que estoy viendo no me agrada si no me agrada ver que los programas en realidad van a ser más ligeros que en aquella época pero realmente se aprende de la misma manera que aprendíamos nosotros y los temarios son algo más novedosos pero es lo mismo y los tiempos han cambiado las necesidades han cambiado no solo para el mercado de trabajo sino para la vida la vida incluso fuera del mercado de trabajo entonces yo creo que hay una tendencia que sigue cambiando con mi época que es a la evaluación continua se han tenido mal yo tengo hijos que tienen exámenes todas las semanas eso no puede ser o sea que pasa no hay un fin de semana de tranquilidad en esta casa porque tienen que estar estoy estudiando continuamente eso no puede ser se han entendido mal el concepto de evaluación continua hay muchos problemas muchos efectos que sabemos de memorizar y luego veo que sacamos cortes como borreritos cada corte ha pasado desde preescolar o infantil hasta el final con una sucesión de pruebas consisten en que como dije antes no cambien siempre eso es pruebas y cuando sale la selección parece que se espera al final incluso pasando a universidades es que el mejor es el que mejor no trate es el que ha podido pasar todas estas pruebas pero durante todo este proceso no tengo claro que a nuestros alumnos estudiantes hayamos pensado en lo más mínimo en intentar sacarles el talento que tienen la productividad tiene mucho que ver con el talento si queremos tener borreritos al final que todos estudian en el libro pues van a ser productivos y el que no pues no será productivo pero cada uno puede ser muy productivo si desde el principio la educación está más está más individualizada y es más a la carta y por eso la universidad la idea que por lo menos deberíamos tener es más bien unos estudios más a la americana y que cada uno haga su propia carta a su propio menú y al final sea bueno a desarrollar su talento y sea alguien específico un yo no que todo el mundo sea igual entonces esto es lo que son cambios fundamentales lo que estoy diciendo Daniel y grandes yo creo que esto nos cuesta nos cuesta y cada vez que hacemos una reforma al final acabamos tirándonos de los pelos por por cosas que no tienen mucho que ver con esto algunas veces en esta última reforma está hablando de cosas mucho de estas cosas pero luego en la práctica a ver si realmente se llega y luego hay un problema gordo que nada acabo con esto que es el envejecimiento de nuevo democrático y como en nuestras plantillas de profesores tanto en primaria como en secundaria y ahora en la universidad pues hemos ido envejeciendo y el reemplazamiento bueno pues pues no es tan evidente ¿no? es decir ha habido límites presupuestarios sobre todo en la escuela pública que hacen que que ahí hay un problema gordo y tú no puedes hacer cambios con tranquilidad también es realmente interesante todo lo que dices en nuestra profesión en economía por ejemplo en las universidades ¿no? digamos si preguntáramos a los profesores si la programación hoy día saber programar es necesario para para ser economista en la formación de economista pues yo no sé cuál sería el porcentaje de acuerdo que alcanzaríamos pero creo que sería muy alto muy alto y sin embargo pues no parece que el introducir una asignatura de programación dentro de los estudios de economía pues sea algo que vaya a hacerse a corto plazo cuando ya desde hace años pues esto es una capacidad es una una competencia que es absolutamente necesaria no sólo como economista sino con cualquier otro trabajo relacionado con la formación de economista que uno puede tener o sea que estoy completamente de acuerdo con tu reflexión bueno y por supuesto pasamos a Luis Garrido para que igual nos cuentes cuáles serían tus reflexiones en torno a estas principales reformas como esto es muy difícil me gusta apuntarme a tanto a las de José Antonio que me parecen muy prácticas yo tengo en general la sensación y lo voy a combinar con lo de Florentino de que si se tiene una buena base si se tiene una formación básica buena cualquier cosa se aprende a una velocidad sorprendente yo tuve que llevar un centro de proceso de datos y me costó aproximadamente dos semanas hacerme con el centro de proceso de datos porque si tienes una buena formación básica y con respecto a lo ha dicho Florentino esto o sea que no estoy añadiendo nada pero yo quisiera decir que mi experiencia de aconsejar a jóvenes carreras tienen un problema gravísimo en otra cosa que ha dicho Florentino que es que la carrera dura cinco años y es su vida durante cinco años y luego la vida laboral va a durar digamos cuarenta cincuenta los que sean los que tuvieran que ser pero ellos se fijan fundamentalmente en los cinco años es su vida es donde van a estar con sus hermanos con sus amigos con su es lo que van a estar haciendo durante horas y horas años y años para ellos que están empezando a vivir hay que darse cuenta de que esos cinco años son toda la vida y entonces eligen en función de esos cinco años las dificultades que he tenido yo para sacar de esos cinco años a algún sobrino ha sido descomunal porque se quedaba enganchado en los cinco años y no le sacabas ni con una grúa pardal entonces eso por de pronto luego que si los fundamentos fueran bueno y luego voy a decir otra cosa de esas feas que digo yo que la gente no quiere oír que es que para sacar el talento hay que plantear que es otra cosa que muy bien ha dicho Florentino hay que plantear competencia para que la gente elabore para ganar para estar delante para para descollar para para mostrarse a sí mismo con respecto al mundo y ahora la competencia es un pecado mortal pero claro es un pecado mortal de de esta gente que está en no voy a decir lo que está cada uno que le ponga lo que quiera pero es que luego cuando sales a la vida sí que hay competencia sí que tienen que ser los mejores los que se queden con la cosa y donde no hay competencia hay decadencia o sea quiero decir los que no planteen competencia lo que pasa es que van a tener decadencia entonces me apunto mucho a las dos cosas a lo de José Antonio y a lo de Florentino y luego quiero decir una maldad institucional porque es que podríamos inventar la rueda podríamos inventarla pero la rueda está inventada se llama consejo social consiste en un sistema de regulación en el que el mundo del trabajo le diga a la universidad lo que necesita y entonces se hicieron unos consejos sociales y empezaron a actuar y las primeras actuaciones le sentaron tan horrorosamente mal a ese profesorado no sólo envejecido de la edad sino también envejecido de la cabeza le sentaron tan mal que presentaron inmediatamente un recurso de que ellos eran autonomía universitaria y de que no les tocaran la autonomía universitaria y lo presentan si no me equivoco en el tribunal supremo que son todos catedráticos y que hacen anulan el consejo social y ahora como pasa con las instituciones a veces en España que las degeneran hay unos consejos sociales que os recomiendo el análisis del de la universidad complutense cuando buscas las personas que tendrían que estar representando al mundo del trabajo te encuentras un senador del PP que es de historia del arte un señor que dirige una fundación que ha hecho una investigación con la complutense y que es de latín y tal y cual y dices esto es una cosa que va a regular la relación pero claro no importa nada lo que sea bueno claro están alumnos PAS sindicatos tal no se que bueno la lista ya la conocéis la de siempre pero pero es que él dices y estos son los que van a poner en comunicación el mundo del trabajo con la universidad y dices pero si da igual si les han quitado todas las competencias que hay más que no puedan unirlo en absoluto pero bueno salvo estas cosas y que yo a mí me gustaría que la búsqueda de la excelencia la gente la tuviera todo el día es decir que va a un restaurante y elige bien la comida que 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 quiere que va al mercado y sabe coger cuáles son los melocotones que están bien y cuál es la temporada y tal cual saber cosas que que curiosamente no sabemos nada ni le dedicamos la atención que 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 deberían y que luego te vas a lo mejor a un pueblo y hay una cantidad de cosas que saben que tú no que te da una grima que dices pero bueno estos tíos las cosas que saben que que son importantes que 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 sirven para la vida y y la otra los buenos fundamentos los buenos fundamentos sirven para todas las actividades de todo el día o sea cuando a una persona le das buenos fundamentos mi mi hermano que es lingüista hay que dice que hay que tener tres cosas un 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 lenguaje un lenguaje analógico un lenguaje formal y un lenguaje verbal distinto del tuyo y que si tienes algo profundo de cada una de esas tres cosas por ejemplo álgebra o tal o no sé qué si tienes algo profundo de esas tres cosas puedes ir por la vida tirando millas pues eso muy bien pues vamos a terminar ya y bueno pues para terminar en primer lugar quería agradecer a los tres ponentes a José Antonio a Florentino a Luis el que hayáis estado hoy aquí con con nosotros compartiendo las conclusiones de vuestros comentarios agradecer también por supuesto a todas las personas que han asistido y que han visto esta esta conversación y animarles a que descarguen la obra de indicadores comentados ya que lean no solamente estos tres comentarios sino también los otros diez comentarios de los que no hemos hablado hoy nada más muchísimas gracias y seguiremos realizando nuevas conversaciones en torno a asuntos de actualidad económica gracias gracias Gracias.